¡Está bien! Y como no consigo atrás de ti, muriendo por ti, dime en qué por qué va. ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras, y ahora te juro que siempre estás aquí. Yo nunca tenía nada de intención, yo nunca quise volver a ver de ti. Conmigo ves, no se sabe, un día digo que no hay otro que sí. Yo soy rasoquista, con mi cuerpo negro. Puro, puro tatare, puro, puro tatare. Puro, puro tatare, puro tatare! ...sempre es algo mas real, yo te quiero que no quieras. Puro, puro tatare, puro tatare, puro tatare. Vale, eh, 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 vale. ...Pure tatare, puro tatare, puro tatare.